Luego de cinco días de intensa búsqueda, fue encontrado el cuerpo de una mujer que murió ahogada tras ser arrastrada mientras cruzaba la quebrada Chiriquillacu en la localidad de Nuevo San Martín, en la jurisdicción del distrito de Alto Viabo, provincia de Bellavista. Desde la desaparición de Leila Sánchez Córdoba, de 35 años de edad, diversas brigadas participaron en incesantes búsquedas. Ya, ya, entonces esta quebrada del río está pasando y la presidente se la está pasando por su esposo, ella atrás, ella cerró el bala, se cae, y en la cual su esposa lo logra agarrar y lo hace arrastrado a los dos ya, pero su esposa ya a la hora que ha sacado el piedra, su esposa se ha soltado la señora, y de ahí ha sido el accidente, y de ahí ya no ha aparecido la señora hasta los cinco días, ¿me entiendes? Y el esposo baja, baja al pueblo a comunicar que su esposa se la llevó al río. Y entonces las autoridades, tanto de Nuevo San Martín, de la señora temporada José Olaya y de Incaico, inclusive de Barranca, Susco, las autoridades con la ciudadana se han puesto a la búsqueda del canal, por los cinco días, a pie y el motor fue de borda y el motor en el río, buscando a todos los cinco días, día y noche, hasta que se ha sido hallado de ahí de José Olaya, de Aguachillato, más arriba, más o menos a un kilómetro arriba del río, allí ha estado la señora en un dramal, allí ha estado hasta acá la señora en la coche que han encontrado, y allí están las fotos donde están traiendo el río. Es la primera foto donde está la población, las autoridades, lo están traiendo en el río, que está confirmado ahí, firmado, ahí en donde se había mandado ese video, ahí lo están traiendo al río. Tras el hallazgo del cadáver, las autoridades de la zona se comunicaron con la Fiscalía, cuyos representantes dispusieron el levantamiento del cuerpo. Una vez hecho el río, se lo ha comunicado al fiscal, se lo ha comunicado a la policía, y él le ha dado la orden para que hagan el levantamiento del cadáver, justamente la doctora, la doctora, la doctora Gil, la doctora Sonia Reati, y la licenciada Ámbar Cárdena. Entonces se le ha hecho el levantamiento del cadáver, y de ahí se le ha subido a la camioneta en la cuadra de cada en la filmación. Se le ha llevado al centro poblado de Nuevo San Martín, ahí en el local comunal, ahí han hecho la distinción respectiva y conjuntamente con las autoridades, en la cual ahí está la doctora explicando todo lo que le ha pasado a la señora. Debido al avanzado estado de descomposición, los restos de Sánchez, Córdoba, fueron sepultados ayer en medio de consternación de la población. Sí, ya ha sido enterrado, el cuerpo siento ahora, después de cinco días, ya ha sido, después de seis días, ya ha sido enterrado, ya. Aquí queda su apertura a la señora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!